Hola y bienvenido a este video, bueno en este video vamos a aprender acerca de como agrupar los bloques en WordPress porque estoy seguro de que en algún momento vas a querer agrupar los bloques, entonces este paso como se hace y eso es lo que vamos a aprender en este video, muy bien entonces en este caso me encuentro en mi WordPress y de hecho estoy en un artículo de ejemplo para realizar lo que es como agrupar los bloques en WordPress bueno lo que voy a hacer es lo siguiente, este artículo está hecho en base bloques entonces este bloque párrafo con este bloque citas y este bloque de párrafo voy a agrupar es decir estos tres bloques voy a agrupar, entonces para realizar es decir para hacer ese proceso voy a hacer clic donde dice editar la entrada y luego en este editor voy a venir a la parte inferior y lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a seleccionar este bloque, después voy a hacer clic en estos tres puntitos de hecho aparecen opciones, entonces si hago clic acá voy a encontrar aquí una serie de menús y de hecho lo que a mi me importa ahora es este menú que aparece agrupar, ok entonces hago clic acá entonces lo que acabo de hacer es agrupar este bloque párrafo, entonces lo que yo quiero es agrupar con el resto entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, porque este proceso parece ser complicado entonces lo que voy a hacer es hacer clic acá y luego aquí voy a encontrar los grupos de hecho aquí está y dentro de ese grupo está el párrafo, por ejemplo yo quería que esta cita este bloque cita pertenezca o mejor dicho que esté dentro de ese grupo, entonces que es lo que hago simplemente selecciono esta cita y luego presiono clic y no lo suelto y luego voy a llevar a la parte superior hasta que la línea, esta línea que ves acá, empiece o que se ubique al borde del grupo párrafo porque si yo llevo más arriba el cursor del mouse y te das cuenta que la línea azul ocupa un poco más espacio, quiere decir que va a estar debajo del bloque imagen entonces lo que yo quiero es que esté dentro del grupo, entonces lo que voy a hacer es soltar cuando la línea aparezca de esta forma, muy bien entonces esta cita está dentro de este grupo, ahora como yo lo pongo este párrafo dentro de este grupo de la misma forma hago clic acá, es decir en este bloque, no lo suelto, luego arrastro y después la línea azul tiene que aparecer de esta forma, porque si te das cuenta cuando yo veo la línea de esta forma quiere decir que no va a estar dentro del grupo este bloque entonces un poquito más arrastro, ya la línea aparece de esta forma, lo suelto y te das cuenta que ahora estos tres bloques están dentro de ese grupo bueno para poder comprobar lo que voy a hacer es lo siguiente voy a seleccionar el grupo, luego en este apartado voy a ir donde dice color hago clic acá y luego voy a elegir lo que es fondo y después aquí voy a elegir por ejemplo este color ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a actualizar este artículo y luego voy a hacer clic acá, es decir voy a abrir en una nueva pestaña y si vengo a la parte inferior, bueno aquí yo puedo encontrar estos tres bloques dentro de un grupo entonces de esta forma puedes agrupar los bloques en un grupo también hay una forma, pero esto es un poco más complicado de hecho esto es de la siguiente forma por ejemplo si yo quiero que este bloque de párrafo esté dentro de este grupo entonces lo que tendría que hacer es seleccionar este bloque luego tendría que hacer clic en estos seis puntitos y luego no tengo que soltar y después tengo que arrastrar muy bien aquí aparece la línea lo que quiere decir que este bloque voy a poner dentro de este grupo como te digo también lo puedes realizarlo voy a soltarlo, pero es un poco más complicado entonces si tú quieres agrupar bloques dentro de un grupo entonces lo mejor sería trabajar con esta herramienta porque aquí si vas a poder ver si está dentro del grupo o no está dentro del grupo por ejemplo en este caso dentro de este grupo están los cuatro bloques pero eso sí, para poder crear este grupo lo que tienes que hacer es como te digo seleccionar un bloque y luego hacer clic en estas opciones después tienes que hacer clic donde dice agrupar y recién puedes trabajar con esta herramienta ahora si tú quieres aprender Wordpress desde cero hasta experto bueno te presento el mejor curso completo de Wordpress para más información el enlace te voy a dejarte debajo de este video solamente haces clic en ese enlace y luego vas a ir directamente a la página oficial de este curso completo de Wordpress donde puedes registrarte ahora mismo y aprender desde cero hasta experto muy bien entonces en este video hemos aprendido acerca de cómo agrupar los bloques ahora el siguiente paso sería de que tú hagas este ejercicio tal como yo lo hice para que tú también puedas agrupar los bloques en grupos ok muy bien entonces eso sería todo ahora si te gustó este video regálame un me gusta y si no estás suscrito en este canal suscríbete y activa la campanita para que puedas recibir la notificación de parte de YouTube cuando yo suba un video a este canal muy bien entonces eso sería todo y conmigo nos vemos en el próximo video